Fue calificado como un desastre de magnitudes catastróficas, una auténtica hecatombe. Destrucción y desolación dejó el terremoto de 7 grados en la escala de Richter que sacudió Haití y que según las primeras informaciones habría causado el colapso de dos hoteles, un hospital, la catedral y la devastación del palacio de gobierno en la capital, Puerto Príncipe. Además de miles de viviendas afectadas, sin que se conozca aún la cantidad de víctimas fatales luego del hecho en el que se teme que cientos de personas hayan quedado sepultadas vivas bajo los escombros. El movimiento sísmico cuyo epicentro fue ubicado a 16 kilómetros al oeste de la capital y a una profundidad de 10 kilómetros tuvo una duración aproximada de 50 segundos y fue seguido por al menos 5 réplicas en los siguientes minutos. El deprimido país caribeño de 9 millones de habitantes habría sido devastado y las comunicaciones colapsaron poco después. No hay luz, no hay fuego en la calle y todavía la tierra está moviendo, todavía hay mucho edificio rompio. Yo estoy en la calle y toda la gente está llorando y todo, es muy 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 complicado porque hay problemas con el otro celular, pero no hay comunicación, la antena se rompió de la compañía de celular. El consul honorario en Haití describió el nivel de devastación en la capital confesando que su vivienda fue destruida. Estoy en la calle, es muy complicado para mí, para entrar en mi casa. Hay mucha destrucción, hay mucha destrucción también en mi casa, la casa, todas las casas cerca de mi casa, todo, todo. Pero mucho, mucho en el aire donde yo vivo. En la vecina República Dominicana, que comparte la isla llamada La Española con Haití, se difundieron estos videos del momento del movimiento sísmico, captados en la capital Santo Domingo. Minutos después del terremoto existió amenaza de tsunami en las costas caribeñas. Poco después, la alerta quedó desestimada. Los 216 cascos azules peruanos que viajaron el último sábado a Haití en Misión de Paz se hallan a salvo, mientras todavía no se tiene noticias de los 12 con nacionales residentes en esa nación. La comunidad internacional ha anunciado el envío de inmediata ayuda humanitaria a Haití, el país más pobre del hemisferio occidental. Las últimas noticias desde Puerto Príncipe señalan que existen pedidos de auxilio de gente bajo los escombros y miles de ambulan en las calles sin techo ni alimentos.